En este video vamos a resolver el onceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre la división entre polinomios algebraicos que se encuentran en tarasplus.com Recordemos entonces que para realizar este tipo de operaciones vamos a organizar el dividendo y el divisor con respecto a una misma letra luego vamos a dividir el primer término del dividendo por el primer término del divisor y de esta forma obtendremos el primer término del cociente luego este primer término del cociente lo multiplicaremos por todo el divisor y al producto le cambiaremos el signo y lo restaremos de su término semejante del dividendo si no posee término semejante lo colocaremos en la posición que le corresponda según como hayamos ordenado el dividendo y el divisor luego dividimos el primer término del resto entre el primer término del divisor y realizamos exactamente el mismo procedimiento que mencionamos anteriormente hasta que el residuo sea cero o diferente de cero ahora vamos a aplicar el anterior procedimiento en la siguiente división para resolver entonces el ejercicio con mayor facilidad vamos a expresarlo de la siguiente forma pero observemos primero que debemos organizar antes el dividendo en orden descendente con respecto a la letra m entonces tendríamos m a la 4 y observemos otra cosa que al organizarlo en forma descendente si observamos los exponentes pasa del exponente 4 al exponente 2 o sea que nos haría falta el exponente 3 en este caso como nos hace falta ese exponente dejamos el espacio cuando lo escribimos entonces tendríamos lo siguiente m a la 4 coloquemos más 0 que es el espacio del exponente 3 menos 9m a la 2 más m más 3 dividido m más 3 o sea que en toda división que nos haga falta un exponente ese espacio lo llenaremos con un 0 entonces vamos a realizar el mismo procedimiento de siempre vamos a dividir el primer término del dividendo por el primer término del divisor entonces tendríamos m a la 4 sobre m multiplicamos los signos más por más da más o sea que el resultado es positivo y m a la 4 sobre m entonces colocamos la misma base que es m y restamos los exponentes 4 menos 1 da 3 ahora colocamos este término en el cociente m a la 3 y vamos a multiplicarlo por los términos del divisor entonces tendríamos vamos a multiplicarlo por 3 vamos a multiplicar primero sus signos más por más da más y pasaría a este lado con signo menos y lo colocaríamos debajo de donde está el vacío del exponente 3 entonces tendríamos 1 por 3, 3 y m a la 3 lo colocaríamos tal cual como está m a la 3 ahora vamos a multiplicar este término por este término primero multiplicamos los signos más por más da más pasa al otro lado negativo y m a la 3 por m daría m a la 4 sumamos los exponentes 1 más 3 igual a 4 ahora miremos que eliminamos este término con este término y si sumamos 0 con menos 3 m a la 3 nos daría menos 3 m a la 3 ahora bajamos el menos 9 m a la 2 observemos entonces que estos dos términos como son dos términos que están en el divisor siempre se nos van a relacionar con dos términos del dividendo ahora vamos a dividir este primer término del resto sobre el primer término del divisor entonces nos daría menos 3 m a la 3 sobre m multiplicamos los signos menos por más da menos o sea que el resultado es negativo dividimos los coeficientes 3 dividido 1 da 3 recordemos que el coeficiente de toda variable que esté sola es un 1 y ahora la letra con la letra entonces colocamos la m y restamos los exponentes 3 menos 1 igual a 2 este término lo colocamos en el cociente menos 3 m a la 2 y lo multiplicamos por los términos del divisor entonces vamos a multiplicarlo primero por 3 multipliquemos los signos menos por más da menos pasaré al otro lado positivo 3 por 3 da 9 y m a la 2 queda tal cual como está ahora vamos a multiplicar este término por m multiplicamos primero sus signos menos por más da menos o sea que al otro lado pasaría positivo multiplicamos coeficientes 3 por 1 a 3 y m2 por m recordemos que daría m sumamos los exponentes 2 más 1 entonces daría 3 m a la 3 ahora observamos que cancelamos este término con este término y en este caso también se nos cancelaría menos 9 m a la 2 más 9 m a la 2 ya que son términos idénticos pero con signos contrarios este nos daría 0 ahora bajamos la m observemos que dividir 0 entre cualquier término daría 0 o sea que colocamos más 0 en el cociente ahora bajamos el más 3 ahora dividimos este término del resto por el primer término del divisor entonces sería m sobre m en este caso observemos que como son términos exactamente iguales nos daría la unidad o sea más 1 y multiplicamos este 1 por los términos del divisor entonces vamos a multiplicar 1 por 3 pero primero multipliquemos los signos más por más da más y lo pasamos con signo negativo 1 por 3 es 3 y multipliquemos el 1 por m multipliquemos sus signos primero más por más da más lo pasaríamos con signo negativo menos y 1 por m daría m observemos entonces que se nos cancela m con m porque son términos exactamente iguales pero con signos contrarios y lo mismo ocurre con el 3 más 3 menos 3 daría 0 o sea que simplemente se nos cancelan y la respuesta finalmente daría m a la 3 menos 3m a la 2 más 1 recordemos que este 0 lo colocamos simbólicamente o lo colocamos debido a que este 0 dividido cualquier término o 0 dividido cualquier término siempre va a dar 0 pero daría m a la 3 menos 3m a la 2 más 1 y esta sería la respuesta final los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo dividir polinomios algebraicos ¡Gracias!